México, la nueva televisión digital en la meca de la música. Nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti. De México Distrito Federal para el mundo, tú eres el protagonista, dando a conocer todo tu talento, hasta ser escuchados en el último rincón. Donde tú estás, está Mexicanísima TV TV. Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanísima TV Radio Ciudad de México? Transmitiéndoles en vivo y en directo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, mira nada más, desde la cantina más grande del mundo para todos ustedes. Mis oyentes, mis televidentes que me han solicitado que haga algo aquí en este sitio hermoso, 18 cantinas en total, y bueno, uno de los integrantes de este bonito cuento aquí en Guadalajara, es nada más ni nada menos, Máximo González, exponente de la música mexicana y representante de la música mexicana en todo el mundo. Maestro Máximo, muy buenas tardes, ¿cómo está hombre? Muy buenas tardes, pues aquí con el gusto de estar con todos ustedes y tener el orgullo de que me lleven tan lejos, aunque yo andaba por allá en Bogotá, en julio, y el año pasado en febrero, el 28 de febrero también estuve por allá, porque estoy casado con una colombiana, por eso es que... Híjole, qué bueno. Maestro, una de las rolitas con la que usted se sienta feliz y contento entregándole al público, ¿cuál sería maestro? Pues hay muchas, hay muchas canciones bellísimas, pues está bonita, está nunca jamás, que la cantaba Javier Solís, si le parece bien, pues nunca jamás, no más, espero que no se me alcance a perturbar el sonido del mariachi, pero ahí va. No, no, maestro, tranquilo que no se le, para eso, sí, sí, tranquilo que el sonido no se va a filtrar, y bueno, vamos en vivo y en directo, un capelazo maestro, órale, entonces en vivo y en directo, desde la cantina más grande del mundo, el maestro Máximo González, solamente aquí, en Mexicalísima TV. La melodía se intitula nunca jamás, pero yo le puse por apodo el masoquista, y van a ver por qué. Nunca jamás pensé llegar a quererte tanto, nunca jamás pensé llegar a quererte así, nunca jamás pensé derramar mi llanto, por un amor que había de tratarme así, sé que te vas, te vas, porque tú ya no me quieres, piénsalo bien, porque me matarás, mírame, míénteme, pégame, mátame si quieres, pero no me dejes, no, no me dejes, nunca jamás. Fuerte aplauso para el maestro, hombre, muchísimas gracias maestro, espectacular, muchas felicitaciones maestro, ¿cuántos años en la música? 44 años más. ¿Y cuántos años aquí, en Guadalajara, haciendo sentir a la gente, a los turistas, súper bien, porque me pude dar cuenta de eso ahorita, hombre. Tu cuerpo es una copia de menos y de si eres envidiaz, no sabes cuando te vas mal. Y llevas en tu alma, la virginal pureza, con el suelo, tu belleza, de un místico canto. Perfume de Perfume de Perfume de Perfume del Amor Pues aquí hay muy poquito tiempo, pero tuve el honor de ganar un primer lugar cuando Raúl Velasco vivía, que tenía un programa que se intitulaba México, Magia y Encuentro, o siempre en domingo, pero el segmento era México, Magia y Encuentro, y tuve el honor de ganar el primer lugar el 23 de enero de 1977. Ya llovió, ya sé que el programa se acabó, Raúl se murió y todo lo que ustedes quieran y gusten. Pero yo hice siete programas, hice 13 Noches Tapatías, hice el estudio de Lola Beltrán, dos, hice con Eduardo II, con Chabelo, con Eduardo II, el Poliboz, y en muchos, muchos lugares más. Llevo cuatro películas, Las Tres Tumbas, San Miguel el Alto, Es mi vida con Juan Gabriel, El Correo de Villa, la telenovela Senda de Gloria, donde digo hola y adiós, pero salgo ahí y me siguen pagando. Y llevo 14 discos grabados, en el cual en los más recientes los grabé 42 temas en siete horas, a estos años, porque va a ser exactamente un año que los grabé. Y entonces, quiere decir que, pues la edad dicen que no se debe de decir, pero a mí me importa un soberano a Cacahuate, yo tengo 65 años y en este mes cumplo 66. Así que no me asusta, como usted ve, todavía en San Juan Naceaire. De lujo, Marzo. ¡Gracias! ¡Gracias! Basta, en Esteiantil Nacho. De repente, tanto bien, pa' que la gente murmurara porque sí, pero ahora, que le encuentre y queremos fernfe crecer, qué van a decir a mí. De Copules del Mariachi, de te califlan los soles, De cantarnos un cantar, de tequila su mezcal Y los machos de calismo afasmados por el trono Por eso, traen pantalones Muchas gracias, hermoso público, muchas gracias por esa catarata de aplausos Yo sé que merezco más, pero con eso me conformo Maestro, el antes y el después de la cantina más grande del mundo ¿Qué sería de la cantina más grande del mundo si no la mostráramos al mundo, valga la redundancia? No, pues sería una pena que no se hiciese porque En primer lugar, uno se siente halagado de que venga gente de todos lados En un momento regresamos con más Estás viendo Mexicanísima TV